El cambio de hora ya está aquí. El próximo sábado comienza el horario de verano para cumplir así con la directiva comunitaria de la Comunidad Europea. En la madrugada del sábado al domingo debemos cambiar los relojes y adelantarlos una hora. A las dos serán las tres. El horario de verano se mantendrá hasta el último domingo de octubre para disfrutar así de más horas de luz natural y ahorrar en la luz artificial. Según las estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el ahorro en iluminación en España por el cambio de hora puede llegar a representar un 5% del consumo eléctrico en iluminación, lo que equivale a unos 300 millones de euros. De esa cantidad, 90 millones corresponderían al potencial de los hogares, mientras que los 210 millones de euros restantes se ahorrarían en los edificios del sector terciario y en la industria. Cada hogar ahorra unos 6 euros al día cuando se ajusta el horario de verano. Son casi siete meses aprovechando la luz solar. Para alcanzar este ahorro, desde el Ministerio recomiendan un uso responsable en el hogar.